En efecto, muchas gracias. Así es, tiemblan muchos empleados, principalmente aquellos araganes, aquel personal que no le gusta atender al paciente en este centro asistencial, el principal en el oriente del país, el Gabriel Alvarado, con el nombramiento que la propia ministra, la titular de la Secretaría de Salud, ha oficializado como director a este centro al doctor Carlos Quintero. Doctor, ¿se han hecho cosas positivas en este centro asistencial anteriormente que usted fungió como miembro de la Junta de Transición? Bueno, gracias por el espacio. Sí, nosotros hemos venido a darle un orden al hospital, en el cual todos los jefes de departamentos estén establecidos como tal, den directrices a todos los que están subalternos de ellos para dar una mejor atención al paciente. De esa forma, nosotros hemos hecho de que el medicamento no se nos esté fugando por los portones de nuestro hospital. También estamos haciendo de que todos aquellos pacientes que vienen a hacer ese examen de laboratorio, tengan dicho examen, porque antes teníamos problemas que no se los realizaban. Y sobre todo, estamos viendo de que todo aquel personal que antes no venía, ahora sí tiene que venir y cumplir su horario de trabajo como se debe. ¿Están investigando algunos médicos que estaban trabajando a sus pacientes, a los pacientes de acá, a sus clínicos? Bueno, actualmente lo que nosotros estamos tratando es de que el hospital público sea lo mejor que tenga el departamento de Anlí. Sí vimos algunas, perdón, de todo el de Paraíso, ¿verdad? Pero vimos algunas irregularidades, ¿verdad? Algunos pacientes que eran referidos de las clínicas, como usted dice, pero sin embargo nosotros estamos trabajando en eso para que nuestros pacientes sean atendidos aquí. ¿Se dice que con el presupuesto ahora se ajusta todo acá? Bueno, no le podría decir que todo debería ajustar, porque con lo que nos falta el presupuesto es para contratar personal, pero sí en alimentos va a ajustar, en medicamentos va a ajustar. ¿Están abastecidos en medicamentos? En este momento no decimos que no haya al paciente. El detalle que tenemos aquí es la mano de obra, es el capital humano, ¿verdad? Que necesitamos los fondos, pero para eso nosotros tenemos que justificarlos con gastos. ¿Qué deficiencia tiene en este momento rápido, en médico, doctor? En cirugía y en medicina interna tenemos una deficiencia. ¿Ortopedia en turno C? No tenemos ortopedas en turno C, pero tenemos un buen ortopeda de día y ese nos ayuda bastante a agilizar todos los procesos quirúrgicos de aquí del hospital. ¿Es tan cierto que por el orden que está en estos momentos poniendo aquí en este centro asistencial están citados allá en el Ministerio del Trabajo, hombre? ¿Es cierto que los están denunciando un sindicato acá? Bueno, de hecho el día de mañana vamos al Ministerio del Trabajo con el viceministro de esta secretaría. También fue citada la Ministra de Salud por parte del sindicato del Citrazado, ¿verdad? Porque ellos expresan que nosotros tenemos un acoso elaborado hacia ellos, cuando realmente lo que nosotros hemos hecho es de que vayan a trabajar, que ellos justifiquen qué es lo que hacen con su trabajo. Estamos revisando los currículos de cada personal y vemos que hay algunos que están en puestos que no deberían porque no tienen el grado académico para ejercer dicha jefatura. Y también hemos recibido también una querella de mi parte porque dicen que yo estoy difamando personal cuando yo no lo he hecho, ¿verdad? Pero eso todo se va a aclarar en los juzgados y todo va a salir bien. Y el titular de la Secretaría de Salud también tiene conocimiento de todo lo que usted está haciendo y está respaldado, pero aquí tiemblan, tiemblan los sindicatos, tiemblan los políticos porque este es el centro hospitalario y lo vamos a decir así, Julio Ruiz ha sido manejado por la parte política, cosa que no debería hacer el sistema de salud, ¿verdad? Y por los sindicatos, aquí han tenido, miren, comandando y no las autoridades, los directores que han estado. Un miedo para ejercer el mando y ahora que están haciendo el buen trabajo pues están siendo querellados, están siendo denunciados ante el Ministerio de Trabajo. Todo esto se está haciendo al final por el bienestar del paciente que tanto se necesita aquí en el oriente del país. Testigos somos de cómo hay muchas necesidades en este centro asistencial y cómo también pacientes son mal atendidos acá producto al desorden que ha habido durante décadas en este centro asistencial. Junto a Ricardo Salcedo, Julio Ruiz, nosotros volvemos al estudio principal.